Hoy llega un nuevo capítulo de travesuras de Rufino. En esta ocasión nuestro desordenado amigo llegó al Parque de los Alpes a sorprender a los niños con una puesta en escena. Nuestro famoso antihéroe de cultura ciudadana se enfrentó en un duelo con espadas de globos con sus amigos que intentaban corregir sus malas acciones. Los niños fueron el centro de atención en esta jornada que por supuesto buscó sacarles una sonrisa y dejarles un mensaje de reflexión, como el cuidado de los espacios de esparcimiento público para la comunidad. A regañadientes al finalizar la jornada nuestro imprudente amigo decidió unirse al bando de los buenos, dando regalos a los niños y reconociendo que el orden y la cultura ciudadana se convierten en pilares fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad.